Estamos nuevamente juntos en nuestra secuencia de Freestyle, la voz cantante de Tee Perú. Estamos en una batalla más y como siempre me acompaña el host oficial de la batalla de gallos de Red Bull, mi querido MCAA. ¿Cómo estamos, Katy? Tú también ya estás, que te metes a la onda de Freestyle. También estás ahí activa con las rimas. ¿Te está gustando esto de las batallas? Sí, yo creo que poco a poco. Yo creo que tú vas a estar presentando las batallas conmigo en cualquiera de los eventos que me llamen. Yo tengo a mi amiga, Katy Jara, ella también es animadora de Freestyle y yo la quiero aquí subir al escenario, te voy a llamar. Por favor, cuesta conmigo, mi querido MCAA. Eso es, bueno, mi partner ahí bien elegante. Pero, ¿sabes qué? Traemos artistas de lujo, tanto como curados, pero hay una persona que hace esto y ya te enciende. Ya, se siente. Dios mío, ya te hace saltar con la música que está... Desde ahorita hasta que comienza ya. Desde ahorita ya está comenzando ya con el beat. Él es DJ oficial de Red Bull Batalla de los Gallos. También está en la liga más grande de Freestyle aquí en Perú y a nivel internacional. Con ustedes, DJ Demandado. ¿Cómo están los hermanos? ¿Bien? ¿Elegante? Nunca lo he escuchado hablar, Demandado. Solo habla con las manos, pero... Está demandado, así que tiene que estar calladito. A él solamente se le siente su ritmo, su beat. Ay, ay, ay. Y además, mi querido MCAA. Dime, dime, dime. Peso de pesos, ¿ah? Sí, no, de bien. Mis amigos que a continuación presentamos... ¿Quién? Están, pero bravísimos. Están muy atentos, así que a nuestros competidores, por favor. Sí. Mucha concentración, mucha energía. No, su trabajo es importante, déjame decirte. Por favor, ¿ah? El trabajo que ellos tienen es importante porque yo sé que lo vas a presentar ahorita. Es importante porque ellos nos ayudan a elegir quién es nuestro ganador en esta batalla. Pero además, recordarles que pueden votar desde nuestra página oficial de TV Perú. Sí, participa también y elija a su ganador. Vamos a presentarlos entonces. Yo quiero presentar en primer lugar a nuestro primer jurado de lujo. Él es mi amigo Martillo. Martillo. Ahora, segundo jurado. Ahí está en el medio, sí, ya lo estoy viendo. Gran freestyler. Él es... Strike, 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 strike. Strike, strike, strike. No sé, no sé, a ritmo, ritmo. Strike, 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 strike. Con flow, con flow, con flow. Un toque de picardía en cada batalla. Ahora, ¿quién es el tercer jurado? Nuestro tercer jurado de lujo. Viene de azul eléctrico. Viene impresionando a todos, ¿eh? Nuestro amigo Juanito Totó. ¡Juanito Totó! Ahí está Juanito. Nuestro tercer jurado. Y ahora sí, vamos a presentar a los freestylers de esta cuarta batalla. Cuarta batalla, amigo. Cuarta batalla. Tanto talento también, ¿eh? Tanto talento el día de hoy viene a demostrarse en este escenario del Grand Teatro Nacional. Estamos en el Grand Teatro Nacional, llevándoles a casa lo mejor del freestyl. En este primer torneo de freestyl de la voz cantante. Y por eso, a todos los que estamos en este establecimiento, una fuerte bulla para llenar de energía. Ya que, ya que por motivos de esta pandemia, que en realidad todos cuídense, usen su mascarilla, usen su facial, siempre con su alcohol, por favor. Estamos así, pero igual no nos para. Porque estamos llevando lo mejor del freestyl a tu domicilio. Para que tú desde tu casa, sin exponerte, sin exponerte, estés con el freestyl y con las energías arriba y aprendiendo más de lo que estos freestylers te dan. Ahora sí. Además, ¿sabes qué es lo más chévere? ¿Sabes qué es lo más emocionante? Que nuestro ganador se puede llevar esta moto. ¡Cero kilómetro! ¡Dios mío! ¡Esa moto ya me está hablando! Hola, ¿cómo estás? Ya me está hablando ya. Ya está diciendo, ya me voy con alguien, me voy con el ganador, con el campeón. Ya me quiero ir, ya no quiero estar ahí ya. Quiero que me usen, dice. Nuestros participantes están ansiosos. Ya quieren subir a este super escenario del Gran Teatro Nacional. Y vamos a presentarlos. Vamos a presentarlos, Katy, ¿cómo no? Vamos a presentar al primer, bueno, al primer freestyler. Él es, Dios mío, su edad te va a sorprender. Sí. Pero su nivel. ¡Que se acerque Katakris! ¡Katakakris! ¡Versus! ¡Uy, este freestyler también! ¡Ay, ay, ay, que hay mucho que hablara! ¡Él es Jair! Katakris versus... ¡Uy, no! Quiero comentarte algo, este Kaki. Quiero comentarte algo. Acá creo que va a haber una revancha. Ajá. Porque en la batalla de los vallos del año 2020, ellos se enfrentaron en primera ronda. Y como ganador, salió Katakris. ¡Uy! Ahora vamos a ver qué arsenal tienes tú, hermano. Ya saben que es un minuto cada uno. Un minuto cada uno con temáticas que va a aparecer... Bueno, que lo vamos a mencionar también. Empieza y a ir. La temática es... Inclusión. 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 Ok, empieza Yair. Estamos listos. ¡Oh! Demandado, estamos listos. Jurado, estamos listos. Los participantes allá estamos listos. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Katia, ¿tú? Lisa. ¡Ajá! ¡Váyalo, váyalo, válalo, 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 válalo! ¡Mete flow, mete flow! ¡Vamos, dale! ¡Mete flow, 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 flow! ¡Esto lo damos en tres, dos, tres, dos, tres! ¡Ay, cómo voy a ganar esta nacional! ¡Es por mi nivel, no por inclusión social! ¡Vamos! ¡Yair te tiene como elegido! ¡Paliza, paliza! Y con moto incluido. Oh, sí, sí, sí. Porque tengo calidad. Hoy no incluye el casco, el premio. Es verdad. Yo sé que eso no incluye. Y va por allá. Porque cuando yo rapeo, tengo seguridad. Es que tiene incluido. Y es verdad. Porque ya hay hoy día de pap ganar. Es que no tienes prima tampoco. La calidad me ganó en la lata. Yo te la incluyo en el pap. Así. Oh, sí. Y yo vine para ver como ya hay ganas. Me siento un verbo porque incluyo la amalgama. Así se juega en gramática. Incluyo cuando incluyo y lo hago en matemática. Y cirica es tan rápida. Y además de ciencia, se mezcla con las mágicas. Así no lo entra ya. Oh, pa, 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 pa. Ay, ay, ay. Ahora sí, no. Ahora sí. Ahora sí vamos a respetar los tiempos. Discúlpenme, discúlpenme. Están que me dicen. Vamos a respetar los tiempos. Pero. Igual. Man arriba, dale a ahí. Man arriba, dale a ahí. Man arriba, dale a ahí. Cati, Cati, dale a ahí. Man arriba, dale a ahí. Te lo damos en tres, dos. ¡Bella! 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 Oh, oh, oh! ¡No sé qué quiere dar el men! ¡Ya le gané! ¿Acaso no lo saben bien? ¡Dale! ¡Tú presencia con los votos de internet! Porque te incluyen bastante y nadie sabe para qué. Dile porfa, no es que sea pequeño, es que de la paz yo sin el dueño Hubo una persona llamada Martin Luther King, que instruyó su discurso, pa' que tú persigas tus sueños Así que porfa, no diga hermano, hace tiempo batallas, se las dejamos Si tienes una cadena paisano, alguien instruyó su voto, para que eso no esté en tus manos Así que no sé por qué quiero hablar, solamente voy a soltar toda mi doctrina Mano arriba, en especial por todas las rimas, por la inclusión de las razas y la inclusión femenina ¡Tiempo! Ven Katy, ven conmigo, acompáñame, acompáñame Porque tú también eres parte, eres parte, eres parte del freestyle Sí, ahora sí, la segunda palabra, la segunda palabra cuál era A ver, por favor, disculpen, disculpen, estas cosas sí No, es que estamos grabando en vivo, pues estamos en vivo, amigo ¡Camino! Por el caminito, camino, camino Por el camino de la felicidad, los caminos de la vida No son los que yo esperaba Pero, esto se espera porque es un gran torneo de freestyle Sí, sí, y se lo damos entre el doce El freestyle es un camino duro para algunos meses En especial para los que se esfuerzan varios meses Combinaré las dos semáticas a veces Voy a incluir la piedra en mi camino para que tú no tropieces Así que, porfa, tú quieres incluir O quieres ser el camino que yo voy a decidir Sabes del lugar al cual tú quieres venir Sabes tú de dónde vienes, pero no pa' dónde vas a ir Así que, porfa, no es inclusivo Ya he pasado mucho tiempo como en ti Solamente pa' pararme aquí El camino lo decido yo Para mí, de mí, por mí Porque hay caminos que debo seguir Solamente para que no digan que es el suelo Al pa' yo me caeré si sigo el duelo La vida es bien o mal Y hay dirección en paralelo Así que debo de avanzar Hay muchos caminos en los cuales me puedo tropezar Pero una persona ciega Me dijo en medio del compás Que la visión nunca se pierde Por más que no mires más Así que tengo que seguir el destino En el camino que todos me han dicho siempre Con razón que soy elocuente Mi lengua es mi camino Y es el camino de la serpiente Y es el camino de la serpiente Y es el camino de la serpiente porque tiene para ver como ya ir el level eleva ten cuidado donde juegas si pones el camino de la serpiente que no esté ni adan ni eva porque ahora yo respondo en el camino yo aquí me opongo voy saltando todos lados pongo trastongo porque tengo este diploma todos los caminos conducen a comas así se rompe porque rapeando yo soy el hecatombe yo aquí tengo este flow obviamente que tiene ese camino porque le arranque su soul igual que la película yo vine rapeando la tuya suena ridícula porque ya ir hoy aporta ya ir camina por la vereda en la pista y por la trilla por favor ya tranquilos tranquilos tranquilo 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 no se saturen chicos porque todavía falta un round falta un round en tu casa tú comienza a comentar para ti quién ha ganado ya saben sigan sigan todas las redes ustedes pueden votar sí o no entran a la página de tv perú y ahí pueden hacer su votación vamos a calentar 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 de inteligencia no le tires demasiadas balas a la miel que te deja de picaron yo no quiero dejar solo yo de picaron si no ni siquiera sabe de que la historia me plazca dime que se siente tirar bastante balas para que la mala sepa de que se atasca yo no se la forma en la que eres bueno balas anti chaleco balas anti chaleco sabes porque por las balas de esto me meto hey que quiere decirme porque va dentro de primera como que tu quieras porque hoy se libera toda la fiera es que este rapper es pecho frio no suda la camiseta porque quiere tener un chaleco pero no usa sudadera esa fue inteligente fue buena es cierto es cierto pero lo siento hay personas que tratan de entender palabras a todo momento yo soy pecho frio y me despio solo de ese movimiento prefiero ser pecho frio en lo mío a no encontrar oasis en el desierto y me tiene que ver el oasis del desierto porque si tu eres el frio yo soy el desafío porque yo llego como efecto verdadero ah ahora que lo quiero porque ella irá ahora te mata ahora te maltrata tanta sudadera pero el que te roba un saco y corbata cada vez piensate que de esto si se trata tu no usas saco y corbata saco y corbata usa lo que te roban lo que matan pero no diré de que destaca te señalas a ti si porque tu eres la rata porque tu eres la rata que robaría todo las motos si es que de esto se trata ok ahora con esta termino porque le gané en la primera y también con temáticas de camino soy real cada vez que yo rimo y mira su polo hoy te gana el de apellido chino hoy te gana el de apellido chino hoy te gana el gamarra osea es el apellido español como vecino piensas que tu me ganaste piensas que tu me ganaste porque en camino tu te encontraste lástima que con catacrist te desviaste tiempo tiempo se acabo se acabo donde estan las palmas de aqui de todo el público que estamos acá los freestylers paso ahora si vamos con la decisión del jurado por favor ya ir tu aca a catacrist no catacrist vamos con un dedo para aca mirando hacia la camara por favor que ahi todo el mundo te esta viendo vamos con la decisión del jurado que te parecio esta batalla buenazo la verdad buenazo mucho talento de ambos me ha sorprendido el pequeñiga esta tremendo grandote en escenario ya cuantos años tienes catacrist ah no es pequeñin dieciocho años ya tiene DNI Azul ya tiene DNI Azul muy bien vamos entonces a consultar a nuestro jurado quien es su ganador empezamos con Juanito Juanito Alimaña cuál es tu decisión primer y tercer minuto de los dos muy 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 pegados pero en el segundo minuto creo que se sintió muy superior ya ir por ahí una pequeña trabada catacrist para evaluar y mi voto sería para ya ir primer voto lo tiene para ya ir ya ir por favor ahora segundo voto lo tiene strike buenas tardes con todos igual a mí en realidad el primer minuto me sale empates en los dos hay una milésima de punto de diferencia en el segundo minuto si se nota una diferencia por parte de ya ir siendo superior y en el cuatro por cuatro también ambos parejos por una leve diferencia hacia un participante entonces me salen seis puntos de diferencia la mínima para mí al menos son cinco puntos de diferencia para ver un ganador y esos cinco puntos de diferencia se los lleva ya ir mi voto también es para ir el voto de martillo que también es importante porque tiene cosas que decir valorar todo lo que dejó catacristia en la cancha de hecho hay picos muy altos pero concuerdo con mis compañeros el más constante ha sido ya ir y el que ha tenido menos errores así que también el voto es para él ya ir el ganador de esta batalla pasa cuartos de final ajá pero catacrist por favor ven por aquí catacrist yo quiero que digas unas palabras porque tú también tienes nivel hermano no te quedas atrás bro no te quedas atrás toda la gente que te está viendo toda la gente que te está viendo sabe lo bueno que eres en el freestyle muchas gracias a toda la gente que está viendo y también a las personas que van a seguir viendo ya que Perú es un canal que va a seguir aquí así que nosotros estemos o no estemos y más que nada para la cultura nacional muy bien catacrist gracias a lo máximo súper potente vamos a ver y Jair pasa a la siguiente batalla felicitaciones hermano felicitaciones ya saben que el ganador se lleva esta hermosura ajá color rojo cero kilómetros rojo pasión marca agenda bueno me siento cansado y contento también a la vez por haber pasado ha sido una batalla durísima porque catacrist me parecía de los favoritos para ganar antes de ver el sorteo entonces era cruzarte con uno de los mejores y sacar la batalla adelante estar dándole ahí parejo bacán y bueno ahora siguen los siguientes comunicantes hay que pensar en lo que viene y en ganar 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 y dejarlo todo representando bien al Perú dejando en alto la cultura como siempre bueno vamos al corte y vamos con el con la gente en el centro claro vamos vamos con contemplando la gran moto que tenemos acá así acariciándola vamos al C con Stephanie y George DJ de mandado que nos vemos en la siguiente batalla y nos vemos en la siguiente batalla y nos vemos en la siguiente batalla y nos vemos en la siguiente batalla sí